¡Grande! 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 ¡Arrada! ¡Grande! ¡Van! ¡Apoyate! ¡Apoyate! ¡Tiro! ¡Garajero! ¡Rápido! 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 ¡Fuego simple! Se caen, ¿eh? Se caen, ¿no? Se caen, ¿no? ¡Márquenlo al 7! ¡Inrooms! ¡No! ¡Aplausos! ¡Yero! ¡Hay uno! ¡Oh! ¡ devices! ¡Puta en la ruta! ¡Rápido! ¡Cállate... ¡Fállate! ¡Suscríbete! 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 ¡Parate, parate! ¡Ojo! ¡Parate ahí! ¡Va, posa, posa! ¡Che! ¡Boris! ¡Suscríbete! Boris, andá en la punta, Boris, debordá ¡Dale! ¡Fuera, bueno! ¡Fuera, bueno! ¡Fuera! ¡Coló! Coló ¡Coló! 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 ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Coló! ¡Coló! ¡Ahí que es tuya! ¡No! ¡Eh, ya la llenó! ¡Para otra adelante Toni! ¡Para otra adelante! ¡Cantan como! ¡Ojo a la línea! ¡Listo, listo, listo! Tranquilo, vamos a tenerlo, vamos a tenerlo a los ojos Sigue, sigue, sigue Tranquilo, enano ¿Listo, listo, listo? ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Papá, púche! Che, que alguien se queda acá a terminar la jugada, boludo. ¡Debordá, Carreiro! ¡Debordá! ¡No subas tanto, chico, chico! ¡Bajá un pozo! ¡No subas los tres al mismo tiempo! ¡Acete opciones, no, no! ¡Acete opciones! ¡Bajá, boli! ¡Bajá un toque más! ¡Bajá, bajá! ¡El once! ¡La espalda! ¡Cambio, juez! ¡No, y aquí! ¡Más llamados, boludo! ¡Eh, Max, date por la leche! ¡Ya salieron! ¡Ahí está! ¡Muéstrense! ¡Acérquense! ¡Dale, Max! ¡Se va de accidente, Max! ¡Ale, Max! ¡Va! ¡No, day! ¡No, day! ¡Dale, Max! ¡No, day! ¡Dale, Max! ¡Qué te pasa! ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, va, va. ¡Bien! Vení, 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 ¡Chico! Bajamá, bajamá Bajamá, Bajamá 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 Vamos a tenerla, vamos a jugar simple Dale Siento Al fondo Mil campeones La vuelta Chihuayala Jornos ¡Ahí! ¡Abranse! 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 ¡Acérquense, boludo! ¡Acérquense! ¿Quién está acá? ¡Dale! ¡Acérquense! 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 ¡Acérquense, muchachos! ¡Dale! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡No tienes! ¡Buenos miedos! ¡Abranse! ¡Abranse! ¡Buenos miedos! ¡Acérquense, boludo! ¡ until! Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿A dónde fue Walter? ¡No! ¡Walter. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, van! ¿Qué tenés que quitar a Rodengue? No, pero quíteme. ¡Ooooh! ¿Matao? Si, no puedo toser, mata el pecho Estuve la semana pasada no la anterior ya pero me curé y me volví a agarrar otra vez me curé mal ¿Me jodía la bronquite, Doc? Es molesta No, no, te hace levantar fiel el boludo ese así y la todo te hace de acá Yo creo que los chicos comunes si quieren que salgan los cabos vine los niños acá no podían ir a curar me quedaba hasta el final de onda Es feo con el intoxicado Fue que tenía el cabos mío, no sabés así que yo no no podía ir al baño me pegó el café y esta que la recae Es furia, eh ¡Abrida! ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡Oh, Willy! ¡Que cada trapo ahí! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Arrancamos 5 minutos después! ¡Vamos! 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 Sí, amigo, todo el día ¡Ah! ¡Ya me están empezando a agarrar calo frío! ¡Vamos! ¡De la Bronquiti! ¡De la Bronquiti! ¡Vamos! Sí, ya sabía que... porque ya antes, ayer no podía pararte así, no podía pararte así y ayer ya me molía el pecho y hoy ya estoy entonado ¡Vamos! Si le pega bien... ¡Vamos con la... ¡Vamos! 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 ¿Pasó cerca? ¡Vamos! ¡Equipazo este! ¡Vamos! ¡Vamos! Los dos equipos juegan a pie, güey Quique, el verde va ahi ¡Fuera! 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 ¡Apacada! ¡Apacada! ¡Sino, subo, subo, subo! ¡Bien, al lado del corner! ¡Al lado del corner! ¡No me arreglate mi partido! ¡No, no, no! ¡Tipa tupa! ¡Eh! ¡Tipa tuche! ¡Alto! ¡Ah! ¡Bomba! ¡Va! 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 ¡Apacada! ¡Ay! ¡Vení a buscarla! Te enganché en primer plano, ¿no? ¡Ya! ¡Pr., ¡bureta! ¡ those new ones! Eh, me cago Chino, se va a 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